Cuba tesora una hermosa historia en su bregar por los Juegos Olímpicos. En las 15 ediciones en las que ha incursionado, desde que en el lejano, 1896, en Atenas, la cuna del olimpismo, el varón Pierre de Cobertin lo restauró en la era moderna. Llama poderosamente la atención como una pequeña isla con un criminal e injusto bloqueo ha brillado en el escenario deportivo olímpico, cuyos medalleros han estado reservados exclusivamente para las grandes potencias en el que Cuba ha sido la sección. En 15 disciplinas se resume el palmarés de 226 medallas, repartidas en 78 de oro, 68 de plata y 80 de bronce, que ubican a la mayor de las Antillas en un meritorio lugar 18 en el madrador histórico por naciones, único de Latinoamérica y el Caribe entre los 20 primeros y el segundo de América Latina, detrás de Estados Unidos, lo que demuestra la pujanza, entrega y sacrificio del movimiento deportivo cubano pese a todas las adversidades. Otros hitos importantes que involucran a la isla en el concierto olímpico lo demuestra el hecho de que 22 son las naciones que han podido conquistar más de 200 medallas olímpicas. Solo 36 países o representaciones han logrado estar al menos una vez entre los 10 primeros del medallero. Cuba es uno de ellos y el único de América Latina y el Caribe. Han estado 6 o más veces entre los 10 primeros en el medallero de Juegos Olímpicos, 16 naciones. Además, Cuba es una de ellas. Tokio marcará el adiós de dos encumbrados deportistas, uno de ellos nuestro abanderado Mijain López, quien irá en busca de su cuarto oro olímpico consecutivo en su quinta participación. La otra será Hidalis Ortiz, quien irá por su cuarta medalla luego de conquistar una de cada color. Maestría y calidad le sobran para llegar hasta lo más alto del polio olímpico. El reto es grande de cara a la próxima cita estival, amenazada seriamente por la COVID-19. Pero yo soy optimista y confío en la estilpe ganadora de nuestros deportistas, quienes pondrán en alto el nombre de las cuatro letras, Cuba. Seguiremos tras los senderos olímpicos. Yo fui Ferrer Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.